Hola, mi nombre es Amanda Calvo y soy la profesora del curso de Introducción a la Permacultura, el diseño para un mundo mejor. Soy bióloga, también soy profesora y soy diseñadora con permacultura y forestería en alma. Entonces, les invito amablemente a que se unan a mí para que juntos podamos diseñar mejores sistemas, más regenerativos para un mundo mejor.